Gracias. Yo les había dicho que existían, ¿cierto?, estos nervios que se llaman los nervios craniales, que eran los doce pares, que aquí están, ¿cierto?, que son el olfatorio, que es el uno, el óptico, el óculomotor, el troclear, el trigémino, el abducens, el facial, el vestíbulo coclear, el glosofaringio, el vago, el accesorio y el hipogloso. Ahí están los doce pares de nervios craniales, ahí están ordenados, evidentemente. Acá están simplemente desde donde es su origen, así esquemático, y están los nombres, y ese número romano se refiere al par específico que es, ¿cierto? Par uno es el olfatorio, par dos es el óptico, y así. Ahí están los doce pares. Lo mismo está escrito acá, simplemente que acá, además de ponerles el nombre, también tiene la función, o sea, qué es lo que hace dicho nervio. Pero, bueno, basta con que ustedes más o menos sepan los nombres. Lo otro importante que yo no les había dicho, y es importante que lo sepan, es que en general, no todos, pero la gran mayoría de los nervios, ya sea craniales o raquidios, ¿no? La gran mayoría de los nervios, ya sea craniales o raquidios, ¿sí? Cualquiera de estos dos, la gran mayoría de los nervios, son mixtos. ¿Qué significa que los nervios sean mixtos? Significa que son motores y sensitivos. ¿Qué significa eso? Que en su interior, el nervio está compuesto por neuronas motoras, o sea, que van a generar, ¿cuánto se llama? Que van a ir a inervar a un músculo, ¿cierto? Para que se contraiga, ¿cierto? Están formados por neuronas motoras, que son las que van a inervar a los músculos, y está también formado por neuronas sensitivas, que son las que llevan todas las cosas sensitivas, las sensaciones, ¿verdad?, que las llevan hacia nuestro cerebro. Entonces, están formadas, ¿verdad?, por dos tipos de neuronas, ¿verdad? Neuronas motoras, y también neuronas sensitivas, ¿ya? Los dos tipos de neuronas forman estos nervios, ¿ya? No todos son mixtos. Hay nervios que son solo motores, hay nervios que son solo sensitivos, pero la gran mayoría, al menos en los requirios, la gran mayoría son mixtos, ¿ya? Para que lo tengan ahí clarito y no se lo olviden. ¿Ya? Ok, entonces, con eso ya lo habíamos conversado, ¿cierto?, los doce pares de nervios craneales y más o menos lo que hacen, ¿cierto? Bueno, habíamos, y aquí habíamos quedado, ¿cierto?, habíamos hablado del sistema nervioso somático, que era el sistema nervioso voluntario, ¿cierto?, que era aquel sistema nervioso periférico, evidentemente, que lo que hacía era inervar a los músculos esqueléticos, ¿cierto? Los músculos esqueléticos son cualquier músculo de nuestro cuerpo que tiene características voluntarias. ¿A qué se refiere con que sean voluntarias? A que usted decide cuándo se contrae y cuándo no. Por ejemplo, no sé, por los músculos de las manos, de los brazos, de las piernas, ¿cierto?, porque usted quiere que se contraigan o no quiere que se contraigan, ¿cierto? Si a usted, por ejemplo, le gusta hacer deporte, ¿cierto?, y usted hace que se contraigan los músculos, por ejemplo, cuando hace pesa o cuando, no sé, anda en bicicleta o lo que sea, ¿cierto? Es una cosa voluntaria, que va bajo su voluntad propia, ¿cierto? Esos son los músculos esqueléticos, que están presentes prácticamente en todo el cuerpo. ¿Cierto? De, ¿cuánto se llama? De tipo, como dice ahí, de tipo voluntario. El sistema nervioso somático inerva exclusivamente el músculo esquelético. O sea, el sistema nervioso somático, el único tipo de músculo que inerva, es el músculo esquelético, de tipo voluntario. Y como les había dicho yo, los axones de las neuronas del sistema nervioso somático salen desde la médula espinal y se proyectan sin interrupción hasta llegar al músculo. Como les había mostrado yo en esta foto, ¿verdad? La neurona sale del sistema nervioso central, específicamente de la médula espinal, y se proyecta sin interrupción, su axón se proyecta sin interrupción hasta llegar al músculo. Y si esta vía sin interrupción eran varios centímetros o incluso metros, podía pasar. Por ejemplo, piensen en las neuronas que salen desde su médula espinal y controlan a los músculos del dedo chico del pie. Imagínense cuánto espacio, ¿cierto? Hay desde el dedo chico del pie hasta llegar a su médula espinal. Por lo menos hay un par de centímetros altos, ¿verdad? Casi un metro. Desde donde sale, ¿cierto? La neurona hasta que llega, ¿cierto? Por ejemplo, a los músculos que inervan, no sé, en la parte ahí de los dedos del pie. ¿Se fijan? Entonces, eso es una de las características súper importantes, súper importantes que tiene el sistema nervioso voluntario, que se proyecta sin interrupciones hasta llegar al músculo. Sin interrupciones hasta llegar directamente al músculo. Como ya saben, también se le llama sistema somatomotor o somático o voluntario, cualquiera de esos tres nombres está bien, no hay diferencia. Y otra gran característica es lo siguiente, que la neurona, cuando llega al músculo, libera esa cosa que se llama acetilcolina. ¿Sí? El acetilcolina. El acetilcolina es un neurotransmisor. Lo voy a anotar en el chat para que todos lo tengan. Lamentablemente, en esta oportunidad no puedo escribir, porque tengo un problema en mi mano, entonces no puedo. Neurotransmisor. ¿Sí? Ese es el nombre que tiene. El acetilcolina es un neurotransmisor que la función que cumple, ¿cierto? Es la de activar al músculo esquelético. La neurona, como tal, esta neurona, la verdad, libera el acetilcolina y esa acetilcolina se asocia, se junta con un receptor de esa acetilcolina que se llama receptor nicotínico. Cuando el acetilcolina se junta con su receptor nicotínico, generan que el músculo se contraiga. ¿No? Generan la contracción muscular, como tal. Yo les dije que en los planes y programas de nosotros no teníamos que ver cómo ocurría la contracción muscular porque igual es un proceso súper complejo y la verdad es que no vamos a entrar en detalle a esta altura, pero sí si alguien tiene interés, ¿verdad? Y quiere verlo en algún momento, esto se ve el próximo año en Ciencias de la Salud. ¿Ya? Esto de la contracción muscular y cómo ocurre realmente todo este proceso se vuelve a ver con muchísimo más detalle obviamente el próximo año en el curso de Ciencias de la Salud. ¿Para qué? Por si alguien tiene interés, ¿verdad? De estudiar algo relacionado con medicina o no necesariamente ser médico, ¿eh? Basta con que usted quiera algo relacionado con la medicina. O sea, kinesiología, enfermería, TENS, cualquier cosa, ¿cierto? Relacionada con el área médica, esto es importantísimo que ustedes lo manejen y lo manejen muy bien, ¿ya? Obstetricia, todas estas cosas, ¿cierto? Relacionadas con el área de la salud, ¿ya? Para que lo manejen y lo tengan ahí como una opción importantísima de tener en cuenta. ¿Ya? Ok, otra cosa importante también que necesito que ustedes sepan es que recuerden que esta neurona que se proyecta sin interrupciones desde el sistema nervioso central, ¿vale? Es decir, desde la médula espinal hasta el músculo se llama neurona motora ¿ya? O motoneurona, que es lo mismo. Neurona motora o motoneurona. ¿Ya? Entonces, esa motoneurona o neurona motora ¿cierto? Se proyecta sin interrupciones hasta el músculo esquelético específico, le libera acetilcolina, esa acetilcolina se junta con su receptor nicotínico y genera la contracción muscular. Entonces, cada vez que usted contrae un músculo de manera voluntaria, este proceso está pasando. Hay una neurona que desde el sistema nervioso central se está proyectando directamente hasta su músculo y le está liberando acetilcolina a su músculo, su músculo está recibiendo esa acetilcolina con un receptor nicotínico y se está contrayendo. Entonces, cada vez que usted mueve un brazo esto está pasando. Cada vez que usted mueve una pierna esto está pasando. Cada vez que usted mueve cualquier músculo esquelético, este proceso es lo que está pasando. Para que lo tenga ahí como con claridad. ¿Se entiende, no? La idea de cómo está pensado este sistema. Cada vez que se contrae un músculo esquelético, este proceso de liberación de acetilcolina, de recepción de esa acetilcolina con un receptor nicotínico y por tanto la contracción de este músculo es lo que está ocurriendo. Ocurren las piernas, ocurren los brazos y bueno, cualquier músculo esquelético. Más adelante, no creo que hay idea, pero más adelante vamos a ver cómo se llama este proceso. Este proceso es súper importante y fundamental para todos los procesos de comunicación de las neuronas. Este proceso se llama sinapsis, que es el que vamos a hablar con muchísimo más detalle en algunas clases más, o sea, en algún rato más, espero hoy día o quizás la próxima ya clase. Bueno, hoy, y esto, porque lo que he dicho, ¿cierto?, ya lo había dicho, entonces esto era como un repaso, ¿verdad? Lo que hoy vamos a ver, que es nuevo, es el sistema nervioso autónomo. ¿Ves? El sistema nervioso autónomo. ¿Cuál es el sistema nervioso autónomo? El sistema nervioso autónomo es aquel sistema que es involuntario, involuntario, ¿ya? ¿Qué significa que sea involuntario? Que no tiene control de su voluntad, o sea, usted no decide cuándo se contraen los músculos que inerva este sistema nervioso o cuándo no se contraen, se contraen de manera autónoma, solos, entre comillas, así como, no está bajo su voluntad, no está, ahora yo me contraigo, ahora me relajo, no, esto se controla de manera autónoma, ¿ya? Algo bien importante es que el sistema nervioso autónomo controla a dos tipos de musculatura muy específicos, así como el somático controlaba la musculatura esquelética, el autónomo controla la musculatura cardíaca y la musculatura lisa, cardíaca y lisa, obvio, porque, por ejemplo, usted en su corazón, ahora, en este momento, usted no está controlando que el corazón se lata ni más rápido ni más lento, el corazón late nomás, ¿y quién controla el latido del corazón? El sistema nervioso autónomo, porque se controla solo, se controla de manera involuntaria, porque usted no puede pensar, ya, ahora quiero que deje de latir, ya, ahora quiero que lata más rápido, no, se controla de manera autónoma, ¿se fijan? Por ejemplo, la musculatura lisa, ¿dónde hay musculatura lisa? La musculatura lisa está dentro prácticamente de todos sus órganos internos, que generalmente son los órganos, por ejemplo, del sistema digestivo o los órganos del sistema renal, todos sus órganos internos, obviamente, salvo el corazón, obviamente, todos sus órganos internos, salvo el corazón, en general, tienen musculatura lisa, por ejemplo, el estómago, el intestino, los riñones, la vejiga, la uretra, en fin, todas sus estructuras internas, órganos internos, en general, tienen musculatura lisa, ¿ya? Lisa. Y también, el sistema nervioso autónomo los controla, por ejemplo, controla los pulmones, controla el estómago, por ejemplo, cuando usted, no sé, respira, cuando usted respira, los pulmones se están contrayendo y se están dilatando, ¿ya? Ahora, en este momento que usted está respirando, los pulmones se están contrayendo y dilatando. Pregunta, ¿usted está controlando que se dilaten o que se espalda? No. Hay una musculatura que está funcionando de manera autónoma, que está funcionando, entre comillas, de manera automática. Y eso lo está controlando el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Por eso es importante que, más o menos, cachen, ¿cierto? La idea que esto tiene, ¿cierto? Que es una, una, ah, es una, una, ¿cuánto se llama? una musculatura absolutamente autónoma, ¿ya? Perdón que, eh, que, que lo, que, que lo apague. Bien. Entonces, como usted no puede controlar, ¿cierto? el sistema nervioso autónomo, no puede, ¿cierto? Eh, porque funciona de manera autónoma, por eso es la, es la idea del nombre, ¿cierto? Todas estas partes, como los pulmones, el corazón, ¿cierto? El hígado, el páncreas, el estómago, en fin, todos sus órganos internos y también, eh, estructuras, eh, como la, la, la parte de los ojos, en fin, estructuras más bien internas, eh, se controlan por este sistema que se llama el sistema nervioso autónomo, ¿ya? El sistema nervioso autónomo está dividido en dos grandes partes. ¿Cuáles son esas dos grandes partes? El sistema nervioso que se llama sistema nervioso simpático y el otro sistema nervioso que se llama sistema nervioso parasimpático, ¿ya? Tenemos el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, ¿ya? Simpático y parasimpático. Ambos sistemas nerviosos son autónomos, ¿ya? El simpático y el parasimpático, los dos son autónomos, pero funcionan de manera distinta. Yo sé que esto es complejo, Sí, yo lo entiendo y lo sé muy bien y yo creo que ya estoy, estoy un poco loco cuando, cuando me, decidí en mi vida estudiar esto, ¿cierto? Y dedicarme mi vida entera a estudiar el sistema nervioso porque es muy complejo, pero, pero, bueno, en lo personal, ¿cierto? Yo creo que las cosas complejas son las que, al menos a mí, me atraen más, por lo tanto, por eso me gusta y me gusta mucho estudiar el sistema nervioso, yo, como neurobiólogo, ¿verdad? Me dedico a eso, ¿cierto? A estudiar un poco cómo funciona todo este sistema. Bueno, bueno, entonces, ya que más o menos tenemos clarita la idea del sistema nervioso autónomo, perdón, el sistema nervioso, sí me digo, sistema nervioso autónomo, diferenciado, ¿verdad? En simpático y parasimpático, o su rama simpática y su rama parasimpática, vamos a ver ahora cuáles son las diferencias entre ambos, o sea, ¿cuál es la diferencia entre el sistema nervioso simpático con el parasimpático? Porque tienen que tener alguna diferencia, ¿cierto? Por algo, por algo se llaman distinto, ¿cierto? Bueno, fíjense por favor en el siguiente dibujo, esto, miren, a lo mejor ustedes ahora lo van a encontrar así como en lo más horrible del mundo y van a, probablemente van a odiar, ¿cierto? por mucho tiempo, porque en general, ¿cierto? cuando la gente ve esto, en general, la carga contra el profe, cuando en realidad el profe nos dice la culpa de eso, si finalmente nosotros somos así y tenemos esto, ¿ya? El punto es que hay que entenderlo y saber cómo funciona, ¿ya? Por lo tanto, ustedes se van a preguntar, y me tengo que aprender todo esto, la verdad de las cosas es que, a ver, la, 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 a ver, ¿cómo decirlo? La, la respuesta sencilla es sí, pero la respuesta más sencilla aún es que para aprenderse esto basta con una cosa que le voy a enseñar yo y todo el resto sale solo y hoy día se van a dar cuenta por qué. Fíjense, acá yo tengo la rama parasimpática al lado izquierdo y acá yo tengo la rama simpática al lado derecho, ¿ya? Vamos a partir por el sistema simpático, ¿ya? Vamos a partir por este, por el sistema simpático. El sistema simpático, ¿sí? es el sistema que lo vamos a, 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 a anotar de la siguiente manera y esta, esta es la idea que yo creo que les queda en la cabeza, ¿ya? El sistema simpático lo que hace es preparar a tu cuerpo para la lucha o el escape. Vuelvo a reiterar, el sistema nervioso simpático lo que hace es preparar a tu cuerpo para luchar, para pelear o escapar. Y vamos a ir sacando conclusiones entre todos para que lo, 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 lo tratemos de dejar lo más claro posible, ¿ya? Pregunta, primero que nada, respondan como quieran, vía chat o vía, el micrófono, da lo mismo, pero respondan, ¿sí? ¿Cuál no? Mal, mala pregunta. ¿En qué condiciones creen ustedes, pues yo les pregunto, ¿cierto? ¿En qué condiciones creen ustedes que nuestro cuerpo se prepara para luchar o escapar? ¿Qué clase de condiciones tienen que existir en el ambiente donde estamos viviendo para que nuestro cuerpo se prepare para una lucha o un escape? Esa es la pregunta. ¿En qué, en qué, en qué, qué es lo que tiene que pasar? Ya, caminando, por ejemplo, por, esa es la respuesta que quería escuchar. Efectivamente, eh, sol, está muy bien, eh, claro, luchar comienza cuando uno se enfrenta a una amenaza, ¿cierto? Cuando uno camina por un lugar oscuro, comienza, pero le ha dado en el clavo la señorita sol. Efectivamente, esa era la palabra específica que yo quería escuchar o leer, que es en el estrés. ¿Sí? Porque todo lo que ustedes me dijeron, tanto Felipe, como, no me acuerdo quién más me encontró, tienen razón, está bien, son, son situaciones, pero todas esas situaciones que ustedes muy bien mencionan, están relacionadas a un concepto más grande, que vamos a ver más adelante, que se llama estrés. Si bien es cierto, ustedes conocen un tipo de estrés, que el estrés que conocen, ¿cierto? Que es cuando, por ejemplo, esto para ustedes es estresante, ¿cierto? Que les hablen y que les digan, mira, todo lo que tengo que aprender, claro, es un efecto, ¿cierto? Extremadamente estresante y ustedes, ah, me quiero matar, ya, eso es, pero eso es un tipo de estrés. Este otro estrés del cual estamos hablando es el estrés, por así decirlo, bueno, el estrés positivo, ¿sí? que es cuando nuestro cuerpo se prepara para una lucha o un escape. Por ejemplo, no sé, yo voy, como decía Felipe, yo voy caminando por un lado oscuro, por ejemplo, y no sé, sale, no sé, una persona de la nada y me quiere asaltar y me empieza a perseguir. O no sé, yo voy caminando por la calle, voy, no sé, mirando el WhatsApp o el Instagram, no me doy cuenta, voy cruzando la calle y viene un auto y me puede atropellar y yo me doy cuenta de eso. No sé, voy por África, voy caminando y de repente viene un león atrás mío y me viene a atacar. Eso es una situación estresante en donde el cuerpo nuestro está preparado ante esa situación para luchar o escapar. Tiene dos opciones el cuerpo, luchar o escapar. Obviamente va a depender del contexto cuál es lo que hace, pero en general el sistema nervioso simpático prepara y eso por favor anótelo, creo que ya lo dije, pero igual es importante, prepara al cuerpo para luchar o escapar. Entonces, fíjense, si prepara al cuerpo para luchar o escapar, lo primero que hace el sistema nervioso simpático es dilatar la pupila de los ojos. ¿Para qué? Para centrar la vista en lo que yo estoy viendo como un estímulo peligroso. Por ejemplo, centrar la vista en el auto que me viene a atropellar, centrar la vista en el león que viene detrás mío, ¿cierto? Centrar la vista, cosa que el cerebro calcule cuánta distancia hay entre el auto que viene y yo, ¿cierto? Para poder escapar o para poder luchar con lo que viene, ¿cierto? Dilatar la pupila para centrar, ¿cierto? La vista en el estímulo que me genera, ¿cierto? El problema. Otra cosa importante que se genera es la inhibición de la salivación porque, obvio, o sea, en un momento de estrés, piense, esto es lógico, en un momento de estrés, ¿a usted le interesaría estar salivando? no tiene sentido, en un momento de estrés, toda su energía del cuerpo está absolutamente canalizada a luchar o escapar y todo lo que tenga que ver con sistema digestivo se apaga, ¿sí? Porque en un momento de lucha o escape, el sistema digestivo sale, está sobrando, el sistema digestivo no tiene por qué estar activo en ese momento, si lo que yo quiero es salvar mi vida, ¿me explico, no? O sea, yo en un momento de lucha o escape, los sistemas que son de alerta de mi cuerpo, el sistema nervioso simpático los va a activar y los sistemas que no sirven para la supervivencia de ese organismo, el sistema nervioso simpático los va a apagar. Entonces, por eso, todas las cosas del sistema nervioso, o sea, todas las cosas del sistema digestivo, el sistema simpático, las apaga, las inhibe, inhibe la salivación, inhibe la actividad digestiva, ¿se fijan? ¿Por qué? Porque en realidad en un momento de lucha o escape da lo mismo la actividad digestiva en ese momento. Lo importante es salvar la vida. Pero, por ejemplo, una cosa que hace, que es muy importante, es relajar los bronquios. ¿Por qué? Porque en un momento de lucha o escape yo necesito respirar más o no para poder correr, para poder saltar, para poder pegarle a la cosa que viene y luchar. ¿Se fijan? Entonces, yo necesito respirar más, necesito más oxígeno para que mis células funcionen más rápido. Por eso, relaja los bronquios. Acelera el impulso cardíaco. Obvio, si yo voy a correr, si yo voy a luchar, mi corazón, ¿cierto? Tiene que estar, pero a full. Aumenta, ¿cierto? El impulso cardíaco, el latido cardíaco. Como ya dijimos, el sistema nervioso simpático apaga todo lo que sobra, todo lo que no es fundamental para un momento de lucha o huida, todo eso se apaga. Se inhibe. Por ejemplo, inhibe la actividad digestiva. Otra cosa que hace el sistema nervioso simpático, por ejemplo, es estimular la liberación de glucosa por el hígado. Cuando hablamos de proponas, hace ya un tiempo atrás, yo les dije que en el hígado se guardaba la glucosa, ¿verdad? Yo les dije que se guardaba en forma de glicógeno, ¿cierto? El glicógeno o glucógeno era la forma en la cual se guardaba la glucosa adentro de nuestro hígado. La glucosa es la fuente de energía de las células. Gracias a la glucosa, las células pueden obtener energía. Entonces, por así decirlo, el hígado de nosotros es como el estanque de benzina de la energía de las células. Porque ahí está la energía de las células, la glucosa, guardada, ahí. Entonces, cuando usted tiene que o se enfrenta a un estímulo estresante, como los que estábamos conversando, ¿cierto? Se estimula a que esa glucosa que está guardada en el hígado salga, se libere, se libera la sangre. ¿Para qué? Para que las células tengan glucosa, tengan comida para poder generar energía. Porque yo voy a correr, yo voy a saltar, yo voy a luchar. Entonces, las células necesitan energía. ¿Y de dónde las sacan? De la glucosa. ¿Se fijan? Por eso, el sistema nervioso simpático me activa la liberación de glucosa del hígado para obtener, ¿verdad? Dicha energía para todos los procesos de lucha o huida. ¿Sí? Otra cosa muy interesante que hace el sistema nervioso simpático es estimular la secreción de adrenalina desde la glándula suprarrenal. ¿Ya? Secretar, estimular, perdón, la secreción de adrenalina, la hormona adrenalina desde la glándula suprarrenal. Eso ya lo vimos cuando hablamos de hormonas, ¿verdad? Si no se acuerda, vea el cuaderno. Cuando hablamos de glándula suprarrenal, hablamos de la secreción de adrenalina. La adrenalina lo que hace es que todo esto que les he nombrado antes se exacerbe. O sea, aumenta aún más la dilatación de la pupila, la relajación de los bronquios, la aceleración del impulso cardíaco, la liberación de glucosa. Hace que la adrenalina hace que todos estos efectos estimulantes que tiene el sistema nervioso simpático se exacerben, aumenten. Eso es lo que hace la adrenalina. una característica también muy importante es que relaja la vejiga porque, como ya les dije, todo proceso que no tenga que ver con el escape o la huida se apaga y en un momento de lucha o huida hacer pipí no tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué es lo que hace? se relaja la vejiga porque no dan ganas de ir al baño en un momento estresante. Se relaja la vejiga y también se contrae el recto porque los procesos de defecación evidentemente en un momento de ¿cuánto se llama? de estrés, ¿cierto? No tienen sentido de ser en un momento de estrés, de salvar tu vida. Por lo tanto, en conclusión, importante, ¿cierto? Es que el sistema nervioso simpático lo que hace es preparar a tu cuerpo para un proceso de lucha o de huida frente a un estímulo estresante. Y por eso se entiende que ocurra todo esto que active a todos los órganos que se encargan justamente de la lucha o el escape y apague, inhiba a todos aquellos otros órganos que no tienen que ver o que no están directamente involucrados en la lucha y el escape. ¿Me explico? ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende la lógica que tiene este sistema? ¿Dudas con respecto a la forma de actuar del sistema simpático? Yo me imagino, bueno, todos alguna vez hemos vivido algún evento estresor, ¿cierto? Y esto es lo que pasa, ¿cierto? Se dilata la pupila, la taquicardia, en fin. Por ejemplo, un evento estresor que ustedes conocen y es muy sencillo y todo el mundo ha pasado alguna vez, es cuando les ponen una prueba para su cerebro esa hojita que dice prueba de biología o prueba de matemática o prueba de historia o prueba de lo que sea, para su cerebro eso lo interpreta igual que viniera un león detrás de usted. Es un evento extremadamente estresor para usted. Entonces pasa esto, por eso a la gente se pone nerviosa, le acelera el pulso cardíaco, aumenta la liberación de glucosa, aumenta la secreción de adrenalina, se dilata la pupila, en fin. ¿Por qué? Porque todo eso, todo el hecho de yo someterlo a una prueba, ¿cierto? Para su cerebro lo interpreta como un estímulo estresor, un estímulo peligroso que le podría generar daño a usted y usted lo único que quiere es luchar o escapar de ahí. Pero bueno, lamentablemente no se puede porque en realidad las evaluaciones obviamente son parte del proceso educativo, pero así lo interpreta tu cerebro. Esa es la gran característica que esto tiene. ¿Se entiende, no? ¿Dudas? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Alguna duda en especial con respecto al sistema simpático? ¿No? Ok. Bien. Entonces, en vista de que creo que se entiende, supongo que sí, no hay duda, otra cosa importante que también es fundamental que ustedes sepan es lo siguiente. Fíjense por favor en el dibujo. En el dibujo yo veo los orígenes de todos los nervios simpáticos. Estos como puntitos negros que se ven acá son los orígenes de todos los nervios simpáticos. Y si ustedes se fijan, los nervios simpáticos nacen desde la región cervical, desde la región torácica y desde la región lumbar de la médula espinal. Vuelvo a reiterar, los nervios simpáticos nacen desde la región cervical, la región torácica y la región lumbar de la médula espinal. Todo eso nace desde acá. O sea, todos estos nervios que nacen de cervical, torácica y lumbar son nervios ¿cuántos se llaman? Simpáticos. Nervios que son parte del sistema nervioso simpático. ¿Ya? Para que lo lo tengan ahí clarito y no lo olviden. Todos esos nervios son nervios del sistema nervioso simpático. Ahora bien, ya que más o menos tenemos claro cómo funciona el sistema nervioso simpático, ahora vamos a pasar al otro lado. Vamos a hablar del sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático hace lo contrario que el sistema nervioso simpático. ¿Ya? Lo contrario. Por lo tanto, si el sistema simpático a mí me preparaba para la lucha o la huida, el escape, ¿verdad? el sistema nervioso parasimpático a mí me prepara para el descanso y la digestión. ¿Ya? De hecho, así se conoce este sistema como el sistema de descansa y digiere. ¿Ya? El sistema parasimpático te permite a ti el descanso y la digestión. Entonces, por ejemplo, más rato cuando ustedes coman, no sé si es que están comiendo ahora, ¿cierto? Después de la digestión, ¿cierto? O sea, después de comer, ¿cierto? Da sueño, ¿cierto? Como que el cuerpo, ¿cierto? Se tiende así como a apagar, entre comillas. ¿Por qué? Porque la actividad digestiva gasta mucha energía. ¿Y qué pasa? Que el sistema simpático, perdón, el sistema parasimpático, lo que hace es favorecer justamente toda la actividad digestiva. ¿Se fíjate? Entonces, fíjate, si el simpático dilata la pupila, el parasimpático la contrae. Si el simpático inhibe la salivación, el otro la estimula. Es parte de la digestión, ¿cierto? El salivar es necesario para los procesos digestivos. Si el simpático me aceleraba el impulso cardíaco, este otro me lo reduce. Si el simpático me relajaba los bronquios para respirar más, este otro me los contrae. De esta manera respiro menos. Se estimula la actividad digestiva. En fin, ¿se fijan? Entonces, el sistema nervioso parasimpático lo que hace es preparar al cuerpo para el descanso y la digestión. En otras palabras, todos los sistemas que me permitían que el cuerpo respondiera frente a un estímulo estresante, como lo habíamos dicho en delante, todos esos sistemas ahora se apagan o más que se apagan bajan su función porque el corazón no se puede apagar porque si se apaga se mueren. Pero bajan su función, bajan su actividad porque el sistema nervioso parasimpático prepara al cuerpo como les digo para el descanso y la digestión. Entonces, de esa manera se reduce el latido cardíaco, ¿cierto? se contrae la vejiga, de esa manera permites que orines, ¿verdad? Se relaja el recto, de esa manera permites la defecación, ¿cierto? En fin, todos los procesos digestivos son favorecidos por el sistema nervioso parasimpático y también todos los procesos de descanso. Por eso simpático y parasimpático hacen funciones opuestas, funciones antagónicas, ¿ya? Funcionan de manera contraria, ¿ya? Otra diferencia importante y eso también es fundamental que ustedes lo sepan, es desde dónde se origina. El sistema nervioso parasimpático se origina desde el tronco encefálico y desde la parte sacra de la médula espinal. Vuelvo a reiterar, el sistema nervioso parasimpático se origina desde el tronco encefálico y desde la parte sacra de la médula espinal. ¿Ya? Tronco encefálico y parte sacra de la médula espinal, que es la última parte de la médula espinal. Bien, ahí más o menos ya tenemos entendido así como a grandes rasgos cuáles son las funciones principales que cumple cada uno de estos sistemas. uno nos prepara para situaciones estresantes ¿verdad? Que es el simpático y el otro nos prepara para el descanso. Pregunta, en la noche cuando usted quiere acostarse a dormir, ¿cuál de los dos sistemas debería estar más activado? En la noche. En la noche cuando usted quiere entrar en sueño, ¿cuál de los dos sistemas en general debería estar más activado? Es como una pregunta media de pelo grullo, pero el parasimpático, ¿cierto? En teoría esto debería estar más activo cuando usted quiere dormir, cuando usted quiere descansar, ¿cierto? Esto es lo que está en general un poco más activo. Pero cuando a usted se le somete una situación de estrés, ¿cierto? Esto es lo que se activa, ¿cierto? El sistema nervioso simpático. Y lo chistoso es que esto usted no lo puede controlar, porque es involuntario. Entonces, por más que se quiera relajar, no puede. No puede. ¿Se explica? Porque ya la liberación de adrenalina y todo esto, que ocurre en un par de segundos, obviamente todo esto se activa rápidamente, se libera adrenalina, en fin, porque usted tiene que pensar que este sistema está pensado para salvar su vida, porque viene un auto, porque viene un león, pero como el sistema también piensa de igual manera que un león, un auto, es lo mismo que una prueba, ¿cierto? Por eso ustedes también se ponen nerviosos, se les dilata la pupila, se les dilata el ritmo cardíaco, en fin, cuando los hacen disertar, por ejemplo, o les ponen una prueba, o les hacen hacer algo que les da miedo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pasa esto. Y ustedes, por más que respiren y por más que se traten de calmar, no pueden, porque esto es algo involuntario, ¿qué pasa? ¿No? No hay, por más voluntad que ustedes tengan, no se puede, y es algo normal, es normal que ustedes se pongan nerviosos, es normal que ustedes aceleren el pulso cardíaco, es normal, no tiene, está fuera de la anormalidad, esto es absolutamente normal, eso es lo que tiene que pasar, de hecho, sería anormal que no pasara, porque eso quiere decir que ustedes no tendrían forma de responder frente a un estímulo estresor, eso quiere decir que por ejemplo, si viniera un león detrás de usted, o bien un auto, ustedes no tendrían forma de responder, y los terminarían atropellando, los terminarían comiendo, ¿sí? Entonces, claramente, el hecho de que a ustedes les cause miedo, se les hace leer el ritmo cardíaco, en fin, en fin, todas las características es algo normal, ¿ya? Frente a un estímulo estresor. Bueno, otra gran característica que necesito que discutamos, ¿sí? Es, cómo se estructuran, y esto, ojo con lo que voy a decir, cómo se estructuran estos sistemas, simpáticos y parasimpáticos, porque ya vimos que hacen cosas contrarias, pero también tienen sus diferencias, ¿ya? Y diferencias que son súper fundamentales que ustedes conozcan, ¿ya? Vamos a hablar primero del sistema nervioso simpático, ¿ya? Este dibujo, yo sé que es feo, yo sé que es como medio traumático, pero lo que necesito, más allá de eso, es que anoten las características que vamos a ir discutiendo nosotros, ¿ya? que vamos a ir hablando, ¿cierto? Ustedes van a decir, ah, esto es así, esto es así, y después sale solo, ¿ya? Si esto es sencillo, esto, claro, a lo mejor el dibujo no es muy lindo, pero, 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 pero de verdad que cuando uno ya discute las características se entiende perfectamente, ¿ya? Vamos a hablar primero del sistema nervioso simpático, ¿ya? Eso es lo que vamos a hablar primero que nada. Todos, no, antes de partir, el sistema nervioso autónomo, autónomo, ¿ya? Eso es importante que, 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 que hagamos ese, ese hincapié, ¿ya? El sistema nervioso autónomo, parasimpático, desde tronco encefálico, no, hasta sacro, no, es parasimpático, parasimpático junto, por supuesto, parasimpático es en tronco encefálico y sacro, y sacro, son dos partes distintas, tronco encefálico y sacro, y el simpático es cervical, lumbar y torácico, ¿ya? Cervical, perdón, cervical, torácico y lumbar, ahí sí, cervical, torácico y lumbar. El sistema nervioso autónomo, da lo mismo si es simpático o parasimpático, ahora estoy hablando de la generalidad, el sistema nervioso autónomo, autónomo, tiene una diferencia muy importante con respecto al sistema nervioso somático, que era el que habíamos visto antes. La primera gran diferencia es que uno es involuntario y el otro es voluntario, ¿cierto? Esa es la primera diferencia, es la más fundamental y es la más pelogrullo, esa es la primera diferencia. Pero hay otra diferencia que también es fundamental, que eso ustedes no la saben y en teoría la podrían concluir de aquí, pero bueno, en general nadie la concluye. Fíjense, el sistema nervioso autónomo, a diferencia del sistema nervioso somático, ¿sí? El sistema nervioso autónomo está formado por dos neuronas hasta llegar al músculo. En cambio, el sistema nervioso somático era solo una y esa es una diferencia fundamental, ¿ya? y esa es una diferencia, no, no, o sea, no es diferencia, ¿ya? Bueno, en parte a veces sí, pero esta otra diferencia que les estoy nombrando es más fundamental que esa. El sistema nervioso somático, acuérdense que era único, era una neurona la que salía del sistema nervioso central y llegaba al músculo y daba lo mismo, si eso era un metro de distancia, daba lo mismo, era una neurona. El sistema nervioso somático era una neurona, en cambio, el sistema nervioso autónomo, yo necesito de dos neuronas para llegar al músculo y esa es una diferencia fundamental. El sistema nervioso autónomo necesita dos neuronas para llegar al músculo, a diferencia del otro que necesitaba una sola y esa es la gran diferencia, bueno, una de las tantas diferencias que existen entre somático y autónomo. Fíjense por favor en lo siguiente, vamos ahora a entrar al sistema simpático, vamos a hablar primero del sistema simpático, aquí están las dos neuronas que yo necesito para llegar al músculo, se fija, primera neurona, segunda neurona, primera neurona está en azul, segunda neurona está en rojo, y esta cosa que se ve aquí es el músculo. las neuronas del sistema simpático y en realidad del sistema autónomo en general, como son dos, ¿cierto? se dividen en dos, porque son dos, la primera neurona, que en este caso está en azul, se llama neurona preganglionar, y la segunda neurona, que en este caso está en rojo, se llama neurona postganglionar, preganglionar, postganglionar, ¿ya? Entonces, sistema nervioso autónomo tiene dos neuronas, una neurona preganglionar y una neurona postganglionar, preganglionar, postganglionar, dos neuronas, que a su vez tienen diferencias, y diferencias súper fundamentales, postganglionar. Primero, la neurona, ahora vamos al simpático, ¿sí? Ahora vamos al nervioso simpático, esta imagen que estamos viendo aquí. En el sistema nervioso simpático, la neurona preganglionar es corta, chiquitita, es cortita, fíjate, la neurona preganglionar en el sistema nervioso simpático es corta, y la neurona postganglionar en el sistema nervioso simpático es larga. Vuelvo a reiterar, neurona preganglionar en el sistema nervioso simpático es corta, chiquitita, cortita, en cambio, la neurona postganglionar del simpático es larga. Entonces, no se me puede olvidar, simpático, corto, largo. La preganglionar es corta, la postganglionar es larga. Primera diferencia. Anoten esas diferencias porque después se las voy a preguntar en una prueba o en lo que sea. Por lo tanto, anoten esas diferencias. Y si no, bueno, vean el video después y se entretienen ahí anotando después las diferencias. Pero, al menos ahora es importante que ustedes sepan, ¿cierto? que neurona preganglionar en el simpático es corta y neurona postganglionar en el simpático es larga. Entonces, corto, largo. La primera neurona, la neurona preganglionar en el sistema nervioso simpático es mielinizada. Fíjate, tiene vainas de mielina que ya a esta altura ustedes ya tienen que saber lo que es una vaina de mielina. Entonces, la neurona preganglionar en el simpático es mielinizada. Fíjate, tiene vainas de mielina acuérdense que las neuronas con vainas de mielina eran las que tenían conducción saltatoria, ¿cierto? Que conducía el impulso nervioso muchísimo más rápido, ¿cierto? Neurona preganglionar del simpático es mielinizada. En cambio, la neurona postganglionar del simpático es amielínica. No tiene mielina. Fíjate, el axón no tiene vainas de mielina. Entonces, ahí hay otra diferencia súper importante. Neurona preganglionar es mielínica o mielinizada en el simpático y la neurona postganglionar del simpático es amielínica. Mielínica, preganglionar, amielínica, postganglionar del simpático. Segunda diferencia. Tercera diferencia. La neurona preganglionar preganglionar del simpático libera acetilcolina. Eso significa ACH. La neurona preganglionar del simpático libera acetilcolina. Por lo tanto, la neurona preganglionar del simpático es colinérgica. Lo voy a anotar en el chat para que todos lo tengan. Es colinérgica. Así se llama. Colinérgica. Lo voy a anotar para que todos lo tengan. Colinérgica. O que me cuesta escribir. Eso significa que libere acetilcolina. Es colinérgica. Entonces, neurona preganglionar del simpático es colinérgica porque libera acetilcolina. Y la neurona posganglionar del simpático es noradrenérgica porque libera noradrenalina. ¿Ya? Entonces, la neurona posganglionar del simpático es noradrenérgica. Ahí está. Noradrenérgica. Porque libera noradrenalina. ¿Sí? Entonces, si alguna vez en alguna prueba yo les pregunto diferencias o características del sistema simpático, ustedes me tienen por lo menos que decir tres. ¿Cuáles son esas tres? La longitud, neurona preganglionar corta, neurona posganglionar larga. Segunda diferencia, preganglionar mielínica, posganglionar amielínica. Tercera diferencia, preganglionar colinérgica, posganglionar noradrenérgica. Noradrenérgica. ¿Sí? Esa es diferencia fundamental en el funcionamiento y características del sistema nervioso simpático. ¿Ya? Bien. Otra cosa que me gustaría conversar con ustedes con respecto a este mismo sistema es con respecto a los receptores y con respecto al ganglio. ¿Ya? Fíjense en lo siguiente. Cuando la neurona preganglionar libera acetilcolina, porque no se genera colinérgica, ¿verdad? Esa acetilcolina, hay receptores evidentemente de esa acetilcolina que captan esa molécula y estimulan a la neurona posganglionar. Esos receptores se llaman receptores nicotínicos. ¿Ya? Receptores nicotínicos. Entonces, la neurona preganglionar libera acetilcolina, esa acetilcolina estimula a receptores nicotínicos que estimulan finalmente a la neurona posganglionar. Y como ya les había dicho, la neurona posganglionar libera noradrenalina, eso significa NA, noradrenalina, y esa noradrenalina finalmente llega al músculo y el músculo tiene receptores para esa noradrenalina que se llaman receptores adrenérgicos. ¿Ya? Receptores adrenérgicos. Hay varios tipos de receptores adrenérgicos, pero eso no lo vamos a entrar en detalle ahora, eso se ve el próximo año si os quieren ciencias de la salud. ¿Ya? Receptores adrenérgicos. ¿Sí? Alta beta y ya otra cosa. Entonces, ojo con esta diferencia, ¿cierto? Entre simpático y parasimpático, porque claramente, o sea, ahora estamos viendo solo el simpático, pero claramente hay diferencias entre uno y otro, por algo se llaman distinto, por algo tienen funciones distintas, ¿cierto? Si no, sería una sola cuestión y se llamaría de una sola manera y nos serviría y sería mucho más fácil para todo el mundo, ¿cierto? Que sea así, pero bueno, lamentablemente no es así, ¿cierto? Y hay que estudiarla de todas estas maneras. ¿Ya? La otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es la estructura del ganglio, porque si ustedes bien recuerdan, yo les dije que los ganglios eran el conjunto de somas de neuronas y ¿qué es lo que está viendo usted aquí? Un soma. ¿Se fijan? Entonces, por eso esta cosa se llama ganglio, porque aquí hay un soma, bueno, no hay uno, hay millones de somas, pero acá, claro, yo te muestro solo uno, pero esto es un ganglio, un conjunto de somas neuronales. Bueno, sé que el soma es esta parte de la neurona, ¿cierto? La parte de la, ¿cuánto se llama de la, perdón que dejé de compartir, de la, ¿cuánto se llama de la cabeza, ¿cierto? Pero así es lo de la neurona, perdón que dejé de compartir. Bien. Ok. Bueno, ya tenemos más o menos clara la idea, ¿cierto? De cómo se estructura, ¿cierto? Nuestro sistema simpático, ¿cierto? Ahora, vamos a ver cómo se estructura nuestro sistema parasimpático. ¿Ya? Bien. Perdón que deje de compartir. Ahora vamos a seguir grabando. La diapo 35, ¿sí? Para que ustedes la vean. Ahí, vuelvo a hablar del sistema simpático, pero tiene una diferencia. En la diapo 34, si ustedes se fijan, en la diapo 34, dice división simpática y dice inervación de la mayoría de los lugares. Vale decir que esto que yo les enseñé, las características corto, largo, ¿cierto? En fin, eso es para la gran mayoría de los tejidos que inerva el sistema nervioso simpático. pero hay una diferencia y eso se puede ver en la diapo número 35 que vuelvo a hablar del sistema nervioso simpático pero la única diferencia que se puede observar es que en la diapo 35 yo estoy ¿cuánto se llama? Yo estoy inervando a una glándula sudorípada que es una glándula sudorípada las glándulas que generan sudor ¿ya? las glándulas que generan sudor y ahí hay una diferencia ¿y cuál es la diferencia? fíjense por favor que el esquema de la diapo 35 sigue igual la neurona preganglionar es corta la neurona posganglionar es larga la preganglionar tiene mielina la posganglionar no tiene mielina pero la diferencia es más sencilla la neurona posganglionar es distinta porque es azul ¿se fija? ¿no? en cambio en la diapo 34 era roja ¿se fija? ahora es azul ¿por qué es azul? porque ahora en el caso de las glándulas sudorípadas y eso por favor anótelo así como el caso especial glándulas sudorípadas la neurona posganglionar que inerva a las glándulas sudorípadas también es colinérgica también libera acetilcolina no libera noradrenalina como en el caso anterior sino que también libera acetilcolina todo lo más igual preganglionar es corta posganglionar es larga ¿cierto? preganglionar tiene mielina posganglionar no tiene mielina pero la diferencia está en que ahora y sólo cuando se inerva a las glándulas sudorípadas la neurona pre pero de posganglionar es colinérgica libera acetilcolina ¿ya? tiene tiene liberación ¿verdad? de acetilcolina esa es la diferencia ¿ya? que en el caso de las glándulas sudorípadas pre y posganglionar ambas son colinérgicas esa es la única diferencia entre una y otra ¿ya? que preganglionar y posganglionar ambas en el caso de las glándulas sudorípadas son colinérgicas ahora si nos vamos a la última diapo y nos vamos a la diapo 36 ahora vamos a ver la parasimpática y el sistema parasimpático sigue algo muy similar claro pero tiene unas diferencias fíjese ¿cuál es la mayor diferencia que existe entre el simpático y el parasimpático es la longitud entre las las neuronas en el parasimpático la neurona preganglionar es larga y la neurona posganglionar es corta es al revés se ven el sistema nervioso parasimpático la neurona preganglionar es larga y la neurona posganglionar es corta es al revés que el simpático pero si se sigue manteniendo que la preganglionar tiene mielina la posganglionar es amielínica y eso es igual ¿cierto? que en el simpático ¿cierto? la preganglionar con mielina y la posganglionar sin mielina pero si tiene la diferencia de su longitud ahora la preganglionar es larga y la posganglionar es corta y la otra diferencia importante es que ambas pre y posganglionar son colinérgicas ¿ya? la neurona preganglionar y la neurona posganglionar del sistema nervioso parasimpático son colinérgicas que significaba que eran colinérgicas que liberaban acetilcolina que es ese ACH y ese es el acetilcolina ¿ya? entonces en el sistema nervioso parasimpático tenemos preganglionar larga posganglionar corta tenemos preganglionar con mielina posganglionar sin mielina y tenemos que neurona preganglionar y neurona posganglionar ambas son colinérgicas ambas liberan este neurotransmisor que se llama acetilcolina ¿ya? para su funcionamiento esas son las diferencias fundamentales y principales ¿cierto? que existen entre un sistema que es el sistema simpático y el otro sistema que es el sistema nervioso parasimpático estas son las diferencias que permiten que un sistema funcione de una manera y el otro funcione de la otra ¿ya? son diferencias fundamentales que a lo mejor pueden ser hasta sencillas probablemente hablando así como escucha una le era una cosa la otra le era la otra o una es más larga una es más corta ok pero esas diferencias a lo mejor tan sutiles son las que generan finalmente que de un lugar ¿cierto? funcione de una manera y me active a mi cuerpo cuando yo necesito escapar o luchar por un estímulo estresor o active a mi cuerpo para descansar y digerir en el caso ¿cierto? del parasimpático ¿cierto? esas son las diferencias fundamentales y funcionales entre una y otra de las divisiones ¿cierto? simpáticas y parasimpática ¿ya? bien pues chiquillos disculpen haber terminado de esta manera así tan artesanal pero en vista de de lo que pasó ¿verdad? no 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 podemos hacer mucho o sea se puede pero tendríamos que salir al final es una lata así que eso por hoy ¿ya? no voy a dejar por ok